Y conquistando corazones, Majesa Un viento puede ser como ayer, Un viento puede ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía, Junto a mi bohillo Y a la madre mía, con aquel entonces, Tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era, Un viento puede ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida, El comienzo de mi historia Tranquilo Bobby, y ayer llegué con Majesa ¡Ajá! 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 Viento puede ser como ayer Viento puede ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohillo y a la madre mía Yo porque él entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento puede ser como ayer Y para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento puede ser como ayer El comienzo de mi historia